Bien amigos, estamos de vuelta en Abocajaro, está con nosotros Santiago Gastañaduy, ex miembro del gobierno de Ollanta Humala. Santiago Gastañaduy, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal que dicen? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Tengo una notita que él acaba de presentar a América Televisión que se la quiero mostrar para ver si la comentamos. Vamos rápidamente, por favor, de paso que le traemos un vasito de agua. Ah, claro, gracias. Vamos ahí. El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, tiene en su poder más de 180 grabaciones que serán utilizadas en el caso de los aportes fantasmas al Partido Nacionalista en la campaña presidencial de 2011. Las interceptaciones se hicieron con orden judicial entre los años 2010 y 2011 y se iniciaron como parte de la investigación a la que fue sometido el cabecilla terrorista, Florindo Flores Salá, alias Artemio. Aquí empieza esta historia. Artemio y sus contactos fueron chuponeados. Según las fuentes consultadas, una de estas personas mantuvo comunicación con la entonces dirigente cocalera, Nancy Obregón. De esta manera, el eslabón de escuchas llegó hasta el círculo más íntimo del Partido Nacionalista. Se interceptaron conversaciones de Ollanta Humala, Nadine Heredia, su hermano Ilán, el tesorero del partido, Julio Torres, y hasta de Amilcar Gómez, un militar que acompañó a Humala en el levantamiento de los Pumba en el año 2000. Las escuchas telefónicas revelarían la forma como se manejaron en realidad los fondos de campaña, el tema de los aportantes fantasmas y otros delicados asuntos que eran incómodos para el entonces candidato Ollanta Humala. Toda esta información forma parte ahora del expediente fiscal donde se investiga la expareja presidencial por el delicado caso de lavado de activos. Los audios se encuentran lacrados y serán mostrados a las partes involucradas para confirmar su autenticidad, además del reconocimiento de los diálogos. Nadine Heredia está citada por la Fiscalía para este miércoles a las 9 y 30 de la mañana. Bien, yo lo vi también hace instantes, justamente antes de salir al programa, y quería compartirlo con usted, Gasteo Bastañudri. Ya tenía un comentario que me lo hizo antes de que acabe. ¿Cuál era ese? Sí, decirlo que ese es una escucha ilegal, porque el pedido del fiscal y el mandato del juez es para escuchar a Artemio y a su grupo criminal de Sendero Luminoso que está operando, me parece, en el Guayaga. Entonces, acuérdate que estamos 2010-2011, estamos en plena campaña electoral de 2011, y tenemos entendido que el gobierno de turno había orientado justamente estas escuchas para, digamos, escuchar a los candidatos opositores que éramos del Partido Nacionalista. Sí, pero perdón que le traiga, porque esto lo hacía justamente la Operación Constelación que también contaba con autorización judicial. Ah, claro, por eso te digo. Así que no era un tema único. Si un juez lo aprueba, no es ilegal. Lo que pasa es que te explico, Cristian, el pedido del juez o el pedido del fiscal y el mandato del juez era para escuchar a Artemio. Y sus colaboradores. En eso llega a Nancy Obregó, que era justamente una dirigente cocalera. Puede ser. ¿Y qué van a hacer cuando escuchan a Nancy Obregó? Pero al momento, digamos, de implementar justamente la escucha o el chuponeo, porque eso lo hace ya la policía, porque la policía es quien, digamos, opera los equipos, digamos, de interceptación telefónica y chuponeo, digamos, se orienta hacia los miembros del Partido Nacionalista. Pero bueno, eso podría ser cierto, pero eso no hace ilegal justamente la conversación que va a sacar. Porque el juez aceptó la escucha contra Artemio. Artemio habla con Nancy Obregón, que también es aprobado por el juez, y Nancy Obregón habla con Nilan, Goyantumalo, Nadine Heredia. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiera sido... Nadine ha chuponeado el teléfono de Nadine Heredia, ha chuponeado el teléfono de Nancy Obregón. Eso tendrá que probarlo. Acuérdate que en ese momento, Cristian, Nancy Obregón era congresista de la República, y no podía ser objeto, digamos, de un chuponeo, porque para eso tenías que necesitar, digamos, una autorización, digamos, del Congreso de la República. Tenía lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Entonces, este es un escucha ilegal donde se desvía, digamos, el objeto del chuponeo que era Artemio y todos sus secuaces y se orienta hacia, digamos, que los líderes del Partido de la Salida. ¿Y el contenido qué cree que puede haber en ese contenido? Mira, no sé, no entiendo que no es nada ilegal, pero aquí vayamos justo como el gobierno en plena campaña. Pero si se va a plantear, imagino que el fiscal no conoce algo de que estaría vinculado al caso que él investiga de labores activos. Podría ser un tema de los dineros recibidos para la campaña, etc. No va a encontrar nada de eso, no va a encontrar nada de eso. Pero aquí nosotros, digamos, cuestionamos cómo el gobierno anterior a nosotros, el gobierno del presidente García, utilizando justamente un mandato judicial para chuponear a Artemio, cómo lo desvía. Y justamente en plena campaña del año 2011 es que chuponean, digamos, a nuestros líderes, entre ellos el presidente Yantumala, ¿no? Bueno, eso, ahí usted se adelantando. La cosa es que el fiscal va a deslacrar este tema y me imagino que hay conversaciones con Nadine. ¿Esto va a ser mañana? Mira, mira, te comento, nosotros que estamos en, digamos, el proceso de investigación, sabemos de esta prueba de hace ya varios meses. O sea, no es que recién está apareciendo. ¿Y que han pedido que no sea considerada justamente por ser un escucho ilegal? ¿O todavía tienen que esperar a mañana para luego presentar este pedido? No entiendo cuál va a ser, digamos, la defensa de los investigados, pero por mi parte, digamos, es cuestionar esta prueba. Ok. Porque es una prueba ilegal, porque como te digo, tanto el pedido del fiscal como del mandato del juez era para Artemio. Entonces, los que operaban, digamos, el sistema de constelación que es la Policía Nacional, lo debía ser presidente Yantumala. Se va a filtrar en los medios y puede ser revelador respecto de cómo se maneja el tema de los fondos y el tema de lavado de activos. Que tenga luego una prueba o no para el caso en sí, esa es una figura jurídica, judicial. ¿Sabes lo que está pasando? Pero parece que en el tema político ustedes ya dieron la guerra por... No, yo creo que no. ¿Sabes lo que está pasando? Últimamente es que estamos utilizando las pruebas ilegales, las pruebas prohibidas, para sustentarlas en investigaciones judiciales. Yo creo que eso no se debe permitir, porque eso justamente quiebra el ordenamiento constitucional peruano, porque yo para imputarte algún hecho, las pruebas tienen que ser válida. Si yo me estoy inocente, utilicen lo que les dé la gana, yo no voy a cuestionar nada, porque yo estoy seguro de mi inocencia. Cualquier cosa que se utilice va a probar la mía. Ahora, si tengo un rabo de paja, empiezo a prohibir toda la prueba que pueda. Mira, Cris, es muy riesgoso, sobre todo, viniendo que tú eres abogado, porque yo mañana te someto a una declaración ante la policía, la policía te comienza a torturar y todas tus declaraciones que tú le des de la tortura, vas a decir, ¿sabes qué? Cuénteme, cuénteme quién es torturado. No, pues por eso te digo, las pruebas prohibidas... Si me hubiesen torturado, yo diría, me torturaron, tendría que escuchar qué fue lo que dije bajo esa prueba. Pero como yo sé que nadie me ha torturado y sé que soy inocente, lo digo a priori. Pero bueno, ¿aje de Salán García? Las pruebas prohibidas no se deben admitir, ya sean producto de chuponeo, de robo, las producto de violencia. Lo mal que la justicia siempre permite... Las pruebas prohibidas no se deben admitir, ya sean producto de chuponeo, de robo, las producto de violencia. Lo mal que la justicia siempre permite al juez ponderar cuando se pone por encima de este tema personal el beneficio de la sociedad para conocer un delito. ¿Aje de Salán García? Se le estoy dando votos para cambiar de tema. Mira, mira, aquí yo creo que se tiene que investigar. Yo creo que aquí... ¿Cómo es? ¿No? Si no te dice la declaración de Odebrecht y de Barata contra Nadine Heredia y de Odebrecht... Igual eso te lo he dicho. ...a la Aje, por supuesto, que es a Salán García. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo creo que cuando uno, digamos, es abogado tiene que actuar con prudencia. Entonces nosotros no podemos hacer imputaciones. Lo que sí, tenemos algunos elementos, y acá justamente que los he apuntado para compartirlos contigo. Por ejemplo, Alan García se reunió con Barata en Palacio de Gobierno 16 veces. Alan García viajó con Barata en el avión presidencial 23 veces, de los cuales 22 fueron vuelos locales, uno y uno nacional. Hay una agenda de Marcelo Odebrecht donde aparece Aje y a su costado un millón de dólares. Ahora, tenemos que funcionarios... Está Marcelo Odebrecht, está Marcelo Odebrecht, pero eso lo voy a decir. Por cierto, a lo que voy a decir, ese es el mismo argumento del Proyecto Odebrecht. Entonces, lo que te estoy diciendo, hay funcionarios del segundo gobierno de García que están detenidos por acto de corrupción. Entonces, ¿qué cosa te digo? Hay un cúmulo de elementos, hay un cúmulo de indicios que hay que investigar. Pero me gusta ese tema, porque cuando dice Proyecto Odebrecht y se escucha a Jorge Barata y al señor Marcelo Odebrecht, también hay un cúmulo de indicios que, juntando todas las piezas, nos hace creer que efectivamente esos 3 millones fueron a parar a manos del Partido Nacionalista. No, es que lo que pasa nuevamente, Cris, o sea, nuevamente formulamos cargos, formulamos condenas y previamente nos investigan. Lo que nosotros hemos dicho es que nos investiguen. No, 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 pero el sentido común no sirve para condenar a una persona. Nadie ha dicho eso. Entonces, lo que te estoy diciendo es que a nosotros que nos investiguen. Correcto. Entonces, pero que a García también se le investigue. Se le está investigando. Pero bajo las mismas condiciones que nosotros. Ok. Nosotros, por ejemplo, tenemos medidas restrictivas. Impedimiento de salida, control biométrico. García no tiene ningún impedimento, digamos, para el ejercicio, digamos, de su libertad. ¿Qué es hora que le ponga, hombre? Es que para unos casos, unos casos... Lo que pasa, Cris, es que no solo es un caso. Para mis amigos, todos, para mis enemigos... Por ejemplo, ¿por qué no se le levanta? ¿Por qué no se le levanta? Ok, no vamos a hablar de Alan García Pérez. Ahora yo quiero hablar justamente del caso que usted compite. No, pero para terminar, para terminar, 20 es uno. ¿Por qué no se le levanta, por ejemplo, el secreto de la comunicación del presidente García para ver justamente la comunicación en el centro del Consejo Barata? ¿Eso sí es válido? ¿Eso sí es válido? ¿Eso sí es válido? ¿Le deberían levantarle, no? ¿El secreto de comunicaciones le han levantado, sí, pero a Nadine Heredia por el tema del gasoducto sur peruano? Digamos. Mira, no es la primera vez. ¿De sí o al caballero? No es la primera vez. Nos han levantado el secreto bancario. Ok. El secreto tributario. El secreto bursalte. Ok. El secreto de las comunicaciones. Que lo levanten todos los secretos. Cuando uno no tiene nada que esconder, que lo levanten. Mientras nosotros, digamos, nos sometemos a las investigaciones desde el Perú, Otros, por ejemplo, están en Estados Unidos o están en España y creo que son los justos. Ese es el punto, entonces. Y esa situación. Que vengan acá, que vengan al Perú. Completamente de acuerdo. Que García vengan al Perú, que afronte. Así es, que afronte sus dimensiones en Perú. Nadine Heredia no se va a Suiza, a la FAO. Porque tengo una declaración de usted, suya, el 19 de abril, que Nadine Heredia estaba justamente lista para volver a la FAO. Lo que yo te dije es que con la resolución de la sala, y ella está habilitada. Pero finalmente, cuando viaja, va a depender de ella con su empleador, en este caso la FAO. Correcto. Con este término, tengo acá un certificado de inmigraciones que dice Santiago Gastañaduy Ramírez viaje al Brasil, 22 de marzo, vuelta el 26 de marzo. Está como Félix Moreno, que se vio a Rio de Janeiro. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que yo no soy este hombre público, yo puedo viajar libremente. Correcto, pero me llamó la atención, ¿por qué a Brasil? Si es que le puedo hacer la pregunta, ¿qué hizo en Brasil solamente en cuatro días? No, son temas personales, ¿no? Son temas personales. Tú sabes que si yo fuera un congresista de la República, fuera un funcionario público, tendría que pique a que fui a Brasil, ¿no? Pero en mi caso, como soy una persona natural, soy abogado. Pero comprende que también está íntimamente vinculado usted al caso de Iván Tumala, Nadine Heredia, Brasil, las agendas, etcétera. Pero acuérdate que también soy abogado, ¿no? Por lo tanto, me queda claro. Soy abogado y todavía... Pero será consciente que tampoco ayuda a esta respuesta si es que queremos transparentar todo el caso de Nadine Heredia. Mira, nosotros somos transparentes, ¿no? Lo que sí hay que exigirle mayor transparencia a los que son funcionarios públicos. Yo no soy funcionario público, no soy congresista, yo no ocupo ningún cargo de administración pública. Alan García Pérez se puede ser funcionario público en el año 2011 y aquí nosotros es de interés público. Sacamos la información que había viajado el mismo día, en el mismo vuelo, con Jorge Barata y había regresado el mismo día sin ser funcionario público Alan García Pérez y eso tiene interés público. Bueno, lo que te puedo decir en todo caso es que yo no me he reunido con ningún funcionario de la empresa Odebrecht. Si eso te puede satisfacer, digamos... ¿Con la justicia brasileña tampoco? Tampoco, tampoco, tampoco. Tampoco que me he reunido... Por eso, tío, no me he reunido ni con la justicia brasileña ni con ningún funcionario de la empresa Odebrecht. Simplemente es un viaje... ¿Y el gobierno brasileño del Partido de los Trabajadores? No, porque acuérdate que quien está ahorita en el gobierno ya no es el PT, sino es la oposición, es el Tremendo. ¿En su gobierno entonces? ¿El Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, alguien del PT? Mira, como te digo, como te digo, Cristian, yo creo que no soy un funcionario público, no soy un servidor público, yo creo que yo puedo viajar libremente, no tengo ningún impedimento, yo he retornado al país y estoy acá para afrontar las investigaciones y creo que eso... ¿Concierto también que el silencio otorga? No, el silencio no otorga, ¿no? Porque si no, imagínate, comenzamos a preguntarte también a dónde viajas. Pregúnteme, yo le cuento todo lo que dice. ¿Qué hace, no? No, yo creo que no. Usted me saca el video, yo le doy detalles y le mando fotografías. Nos vemos el día de mañana. Chao, gracias.